¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de Navidad 2021 en Fortnite. Este desafío nos dice, haz daño a enemigos con lanzabolas de nieve. Hay que hacer un total de 50 puntos de daño y les voy a enseñar cuáles son lanzabolas de nieve. Así que quédate hasta el final del video. Bueno, para poder hacer este desafío necesitamos esta arma. Es nueva, la lanzabolas de nieve, salió para esta temporada de Navidad. Ahí está, ya ha estado en los capítulos anteriores. Ahora, lo que tenemos que hacer para completar nuestro desafío es hacer un total de 50 puntos de daño. Bastante fácil, ya que solo una bola hace 50 puntos de daño. Entonces, técnicamente con acertar un solo tiro con el lanzabolas de nieve tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo de sacar ese desafío. No tiene gran grado de complejidad más que encontrar el arma. Eso sí, va a ser más o menos difícil conseguir el arma, pero una vez que se consiga, listo. Bueno amigos, es un video bastante rápido y sencillo. Espero que les haya servido para que puedan completar sus desafíos. Ya saben que yo los amo mucho y me ayudaré mucho utilizando el código SACUV3 en la tienda del Fortnite. Gracias amigos, yo los dejo y les gusta la producción en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.